Ya les he traído las empanadas dulces que todos conocemos, pero es que estas son tan diferentes con un sabor sin igual. Su masa, aunque no lo creas, la haré con estos 4 plátanos machos, nada más les iré cortando las puntas y partiéndolos a la mitad. Te recomiendo que no estén tan maduros como estos, ya que estaban a nada de ser una papilla. Los iré pasando una olla con agua hirviendo, solo por unos 10 minutos o hasta que estén muy suaves. Ve pelándolos para pasarlos a la licuadora con media barra de mantequilla, pero a temperatura ambiente para que esté suave. También llevo un poquito de sal en grano, pimienta negra, una pizca de comino molido y tomillo seco. Dales máxima potencia, pero de a poquito, hasta que se integren perfectamente. Porque ahora le voy a ir incorporando 6 tazas de harina en lo que se muele, hasta que formes una masa que puedo manipular sin ningún problema. Dejando la masa de plátanos de lado, voy a hacer otra con esta calabazota llamada butternut. Déjame nada más te la parto por la mitad para apreciar junto su belleza. De una vez ve sacándole las semillas con ayuda de una cuchara y ahora rocíala con tantillo aceite de oliva, del lado de la pulpa o la carne. Para después espolvorearle tantillas al engrano y un popurrí de pimientas. Para llevarlas al horno precalentado a 200 grados centígrados por unos 40 minutos. Pero como con el plátano, haz la prueba encajándole un tenedor para checar que la carne esté muy suave. Así ve retirando toda la pulpa con cuidado y con ayuda de una cuchara, separándola de la cáscara para pasarla toda a la licuadora. También le pondré aquí media barra de mantequilla, con tantilla sal en grano, pimienta negra, una pizca de orégano y albahaca seca para darles máxima potencia. De a pulsos hasta que se forme una especie de puré que terminaré incorporándole 6 tazas de harina de nuevo. Mientras se mezcla hasta que se haga una masa que no esté tan aguada y no se te pegue en las manos así como la de plátano. Con las masas listas solo falta el relleno en el cual va a debutar este lomito de atún ahumado de 300 gramos. Antes que nada lo iré deshebrando en trocitos, de hecho en esto se parece un poco al marlen ahumado, el cual también puedes usar y quedaría de lujo. Por acá en un sartén con aceite de oliva haré un sofrito con media cebolla morada, un tomate guaje y un chile jalapeño picados en cubitos. No van a tardar mucho pero de una vez sazónalos con sal en grano y pimienta negra para que vayan agarrando sabor. Cuando estén suavecitos, arrojales el atún en trozos e intégralo con todo el sofrito para que también se llegue a dorar un poco. En lo que se siguen guisando, agrégales 4 dientes de ajo bien picados, casi como un puré. Lo mismo haré con un chile chipotle hidratado para distribuirlos entre todo el atún. Termina de sazonar con sal en grano, pimienta negra, unas hierbas como orégano y tomillo seco. Y sigue guisándolo hasta que quede bien sequito y doradito. Para terminar voy a formar una bolita con alguna de las masas para después extenderla ya sea con la tortillera o con un palote. El punto es que esté bien estirada para rellenarla con el atún guisadito y algo más como quesito. Envuélvela y cierrela de las orillas con un tenedor. Las iré pasando un sartén extendido con aceite de canola que le llegue a la mitad. Deben estar burbujeando lentamente pero volteala cuando ya esté doradita de un lado. Solo espera hasta conseguir lo mismo del otro para escurrirla y dejarla en papel absorbente. Sin más rollos, están listas para servirse. Eso sí, el acompañamiento te lo dejo a tu gusto. Pero como ves, estas empanadas no necesitan de nadie para lucir por sí solas.